Disneyland París estrena un nuevo edificio de control de seguridad. El estudio de este proyecto comenzó en 2020, tratando de ofrecer el edificio más hermoso posible a los visitantes. Hay varias elecciones arquitectónicas, como en el suelo, que es de tonos grises, como el de la zona de la estación de Manuela Ballet, Chessy, y dentro del edificio se usa algo más de rosa y rojo, como el Disneyland Hotel. Se trabajó con Imagineers y empresas de la zona, y se integraron muchos elementos técnicos en el mobiliario, como pantallas, calefacción, iluminación, cámaras y mucho más. En este proyecto se desarrollaron tres principios de iluminación. El primer principio está entre la estación y la superestructura, lo que permite una iluminación muy actual. Luego, dentro de la superestructura, con iluminación técnica y temática con toques de magia Disney. Para sumergir a los visitantes en la magia lo más pronto posible, se crearon dos medallones, la Irford Tower y el Castillo de la Bella Durmiente, que son los dos símbolos de los parques, además de colocar las estrellas características de Disneyland París. Y también puedes encontrar a varios personajes de Disney. Se han elegido tanto películas clásicas como éxitos más recientes. El estilo de los medallones es muy sobrio, inspirado en las estaciones parisinas de la Belle Époque, para marcar la identidad de Disneyland París. Su textura dorada refuerza el aspecto icónico de los personajes mientras se ofrece calidez y amabilidad a los visitantes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.